hola chicos chicas bienvenidos al canal soy georgie bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo un tanto especial un vídeo unboxing que bueno lo habéis podido leer en el título hoy os voy a mostrar mi primera resina la primera resina que tengo en mi colección de figuras y la verdad es que estoy bastante contento vamos a ver qué tal el resultado de esta resina porque es una resina económica tengo por aquí la caja que bueno no os la enseño porque es súper grande ahora la veremos durante el unboxing y bueno pues es una resina como os decía de las económicas ya sabéis que este tipo de figuras pues tienen bastante elevado su precio y bueno pues ésta resultó económica no es de las más caras ronda aproximadamente los 180 euros y es una figura un tanto especial porque es de un personaje que no os voy a decir cuál es a ver si lo adivináis es de un personaje que a mí particularmente me gusta me gusta bastante como no es un villano os voy a ir dando estas pistas es un villano y apareció durante dragon ball durante la etapa de dragon ball esa primera etapa donde goku es niño fijaos una de las etapas que recuerdo con más cariño quizá con más nostalgia y que bueno pues la verdad es que creo que merecía la pena tener esta resina de este personaje además un personaje que no tiene demasiadas figuras yo no he visto muchas figuras de este personaje y bueno pues la verdad es que merece bastante la pena y yo ya os digo que le tengo especial cariño no sólo a la etapa dragon ball sino precisamente también a la aparición de este personaje que aparece curiosamente dos veces durante esa etapa una primera vez durante la saga del la red ribbon del lazo rojo y luego apareció en un torneo así un poquito cambiado el personaje la verdad es que bueno ya yo creo que con las pistas más o menos sabéis de qué personaje estoy hablando a quién me refiero no en fin no lo sé vamos a pasar directamente a hacer el unboxing de de esta resina así que bueno pues si me acompañáis lo vamos viendo todos juntos así que venga vamos al lío bueno pues aquí estamos para hacer el unboxing fijaos qué pedazo de caja venga vamos a empezar a abrirlo que además viene súper bien precintada toda la caja no habéis adivinado todavía qué personaje es el de la resina ahí si os he dado muchas pistas un personaje que bueno pues ya os lo he comentado no muy querido que a mí me gusta mucho y que bueno pues ahora vamos a ver y bueno pues como ya estáis viendo obviamente el embalaje pues viene súper bien cuidado muy protegido todo con muchísima goma espuma de esta que bueno vamos a ir quitando y ahora iremos viendo antes de nada os voy a enseñar cuál es el personaje efectivamente aquí le tenéis es una resina de to pay pay si señor personaje que bueno pues un villano que a mí me gusta mucho ya os digo y que no se ven figuras no se ven figuras de este personaje es muy difícil encontrar algo de este personaje hace poco creo que lanzaron al mercado una sh figuar de to pay pay pero bueno aquí tenemos está esta resina que ya os digo que es una resina económica no es una resina de las más caras de estas que valen 800 euros 900 no es una resina que me costó pues aproximadamente los 120 euros vamos a evitar las cajas que luego ya sabéis que hay un montón de cajas pues eso lo que os comentaba no alrededor de 180 euros más o menos es lo que costó la resina aquí estamos viendo un poco la caja que bueno pues vienen por los laterales la marca de la resina vemos también la imagen de to pay pay en ambos laterales y bueno pues aquí tenemos la parte superior también con la marca y bueno pues vamos a proceder ya a hacer la apertura que ahora veréis que también viene muy bien protegida la figura internamente ha habido un pequeño accidente pero vamos nada que no se subsane ahora ahora lo veremos y bueno pues ahí vemos que viene completamente protegido en este corcho no sé cómo llamarle exactamente no este esta especie de protección sintética vamos a quitar la caja como veis es un unboxing de otro unboxing es que madre mía cuando vienen este tipo de ediciones viene todo súper bien protegido y hay que abrir muchísimas cosas vamos a ponerla así un poco en horizontal vamos a pegarle algunos cortes también al precinto que vienen un poco pues para que se pueda abrir algo mejor de todas formas ahora veremos que esto viene con una tapa que ahora podemos quitar y así podemos ver más o menos cómo viene todo bien embalado y bien protegido porque la verdad es que es una figura que al ser de resina es bastante frágil ahí lo tenemos levantamos la tapita y bueno pues ahí vemos un poco sobre todo asoma la base que la base es espectacular de todas formas ahora la veremos fijaos cómo viene todo súper bien envuelto súper bien protegido ahí tenemos la base de top by bike evidentemente pues la base nos encontramos con la torre de karim que al fin y al cabo es el escenario principal donde aparece este personaje y donde combate con goku la verdad es que el peso de la resina pesa bastante tiene tiene un buen peso ahí no sabía ni por dónde empezar a sacar las cosas pero bueno lo primero obviamente lo que más pesa y con mucho cuidado por eso porque al ser de resina pues suele ser bastante frágil y lo que vamos a ver con la base con la torre de karim con la columna en la cual viaja top ipa hay un momento mitiquísimo de dragon ball y ahí lo tenemos espectacular ahora de todas formas lo veremos todo como es habitual más al detalle vamos a dejar la retirada para que no tengamos ningún estropicio que sólo faltaría más que pasase algún accidente y bueno aquí quitamos un poco estos estas protecciones y bueno aquí vemos el accidente que vemos la coleta de top ipa hay que viene rota viene separada de la cabeza que la tenemos aquí la verdad es que bastante frágil no os preocupéis que eso tiene arreglo y ha tenido solución y bueno fijaos el detalle de la cabeza de top ipa y no es la única cabeza que viene ahora seguimos sacando de ahí papeles y veremos que también tiene la cabeza del cibor del cibor de top ipa y vamos a dejar todo eso por ahí y aquí la tenemos esta cabeza si viene bien con la coleta en su sitio y bueno pues ahí le tenemos en su aspecto cibor que luego reutilizarían un poco este este estilo con freezer que ya sabemos que también le transforman en el mecha freezer transforman en cibor la verdad es que bastante bastante bien como os decía no al comienzo un personaje que apareció pues en su forma normal en ese combate con goku y luego le veíamos en el torneo de artes marciales con esa apariencia de cibor y ahora pues vamos a sacar finalmente el cuerpo de top ipa y las cabezas la verdad es que vienen muy bien porque vienen con imanes en las que se pueden quitar y poner muy fácilmente porque va con un imán que enseguida se acopla al igual que el cuerpo y bueno pues aquí lo tenemos espectacular sea un nivel de detalle increíble un peso que da gusto coger la figura no es una figura hueca como muchas veces nos pasa con las de van presto es una figura que tiene su peso y bueno pues está muy bien bien vamos a darle también un vistazo a la torre de karim vamos a ver la base porque fijaos está súper bien detallada totalmente detallado diría yo fijaos todos los detalles de la torre todo tal cual lo veíamos en el manga en el anime la columna estrellada en el suelo tal y como llega todo paipa y en ese viaje fijaos la base es espectacular está súper bien detallada es que es lo que tienen las resinas es un producto muy caro pero con un nivel de detalle por encima de lo que estamos acostumbrados incluso por ahí detrás podemos ver la tienda de campaña de upa fijaos increíble esta torre y esta base súper bien detallada incluso podemos darle un vistacete por la parte de detrás que también tiene todo lujo de detalle como ahora iremos viendo fijaos la cúpula no esa torre donde nos encontramos a karim con las nubes vamos bajando y vamos viendo pues todos los detalles de toda esta torre con esas figuras no y esas imágenes que vamos viendo incluso pues como os comentaba no tenemos ahí la tienda de campaña de upa y fijaos los árboles tienen hasta su tronco tienen hasta el tronco del árbol como podemos ver todo lujo de detalles es increíble y lo que siempre digo el vídeo yo creo que no da en realidad no esa imagen que quiero que os hagáis en vuestra cabeza porque es un nivel de detalle increíble bueno chicos chicas pues aquí estamos con todo pa y pa y efectivamente y vamos a verlo un poquito más al detalle la verdad es que está espectacular la base tiene un peso increíble o sea aquí lo tenemos y es bastante alta y fijaos aquí tenemos la figura lo que es el cuerpo bastante bien detallado con un montón de sombras el tacto a la resina es increíble la verdad es que es espectacular fijaos incluso por detrás tenemos aquí el kill you típico de to pay pay el grabado que lleva muy chulo sí señor es increíble la verdad es que estoy muy contento con la figura porque porque vamos es increíble y ya os digo es de un personaje que bueno pues normalmente no podemos encontrar figuras de él y fijaos tenemos el recambio de la cabeza un poco que era lo que os comentaba tenemos la opción de ponerle en la cabeza bueno pues cuando es un cibor le transforman en un cibor y esa aparición durante el torneo de artes marciales o la cabeza normal de to pay pay y la tenemos bastante chula bastante bien hechas las cabezas fijaos o sea que podemos un poco personalizar a nuestra figura bueno vamos a ponerlo vamos a montarlo y vamos a ver ya todo completo le hemos dado ese repaso a la base al cuerpo y bueno pues vamos a montarla para verla toda en conjunto vamos a montarlo vamos a montarlo vamos a montarlo vamos a montarlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video